¡Fuerte el aplauso para ellos, por favor! ¡Adelante, caballeros y damas! A ver, parece que no me escucha por ahí. A ver... Jessica y Ángel. ¡Adelante, por favor, todas las damas y los caballeros! ¡Al centro, a la pista! ¿Puedes cambiar? Sí. ¡Acá recibí los fuertes el aplauso, señores! ¡Que se escuchen fuertes las palmas, por favor! ¡Pasen adelante y una vez vayan saliendo a donde tienen que irse! ¡Fuerte el aplauso, por favor, para las damas y a los compañeros de las damas que vienen! ¡Cabañeros, señores! Y ahora quiero escuchar, por favor, que se paren de pie cada uno de ustedes, damas y caballeros. Quiero escuchar que se paren de pie cada uno de ustedes, damas y caballeros. Por favor, quiero ver que se paren de pie. Y vamos a recibir a los novios con un fuerte aplauso y un grito, señores! ¡A Carla y a Pausco en este día! ¡Celebranos su voz, señores! ¡A ver una vez más que se escuche un fuerte aplauso para los novios, señores! ¡Para Carla y a Pausco! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Fausto, Carla, ¿están listos? ¡Una vez más, señores, el aplauso, que se escuche fuerte para ellos, por favor! ¡Aplausos su voz, por favor, para los novios! ¡Aplausos su voz, señores! ¡Ese apoyo de los hombres! ¡El grito de los hombres para el odio! ¡El aplauso, el aplauso señores, por favor! ¡Ahí es donde se ve el amor! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso señores de todo el mundo! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! El aplauso, el aplauso señores. A ver señores, vamos a escuchar el aplauso por favor para los novios, para Carla Alfonso que se estudian. El aplauso, el aplauso señores. El aplauso, el aplauso, el aplauso señores. El aplauso, el aplauso señores. El aplauso, el aplauso señores. 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 El aplauso. El aplauso señores. 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 No miente, le gusta mi mente y eso se fue muy bien No le paramos, pa' nunca paramos eso, pa' doy piano Mi amor a ser mi gente Me va a mojar la tecla Azul, are you with me? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres... Vamos, un aplauso, un aplauso, señores Vamos, acompañarnos con aplausos, vándale Un, dos, tres... Un, dos, tres... Vamos, un aplauso, un aplauso, un aplauso Un, dos, tres... Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Y nos guía, y te ha ido pa' bien A tuve grande, pero ante con mi mano No estoy muy duro, sí, ok, vamos Con el tiempo nos seguimos, se le vamos Y sigamos rompiendo aquí A ver, pues, a ver, todo loco Nos vamos arriba, señor, si dice A ver, pues, a ver, todo loco